La 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 la, jugaré la gente, la 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 la, rojas alcalde. El evento más grande de docentes a nivel nacional llegó por primera vez al Putumayo. Los profesores participaron de Educa Digital y recibieron talleres prácticos de innovación y programación. Hasta Mocoa, la capital de Putumayo, llegó el tercer encuentro de docentes de computadores para educar Educa Digital. No únicamente llegamos llevando formación e incorporándolas a ustedes con la formación. También llegamos porque queremos escuchar las experiencias que ustedes día a día viven con los niños. En este encuentro, los profesores presentaron siete experiencias TIC, de las cuales estas dos fueron las escogidas. Me siento muy feliz gracias a Computadores para Educar, gracias a la gobernación de Putumayo, a todos los grupos que han hecho realidad este evento y que han apoyado la educación y la parte tecnológica. También se realizaron talleres sobre tendencias en prácticas innovadoras, como el desarrollo de aplicaciones, programación y robótica e innovación básica, entre otros. Es una motivación impresionante, vamos a mostrar una experiencia a nivel nacional, donde van a ir experiencias de otros departamentos que deben de ser supremamente enriquecedoras, pero pase lo que pase ya somos ganadores, vamos a ir a mostrar algo que vale la pena. Educa Digital sigue recorriendo Colombia con los encuentros de docentes, donde se habla sobre la transformación educativa con innovación y tecnología.